Y a ustedes, hermanos, que le damos un uso de pensamiento para obra y oficina, con un impulso, con un impulso, con un impulso, con un impulso. Por eso, con el pasada de la vida siempre dice, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor, Dios todo poderoso, te bendiga yする odio de vosotros, perdónenos nuestros pecados en la vida eterna. Amén. Señor, Señor, Señor de en fiel, Señor, 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 Señor de piedad. Cristo, Cristo, Cristo de piedad. Cristo, Cristo, Cristo de piedad. Señor, Señor, Señor 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 de piedad. Amén. ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! Amén. 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 ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! Amén. 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 que esto progético nos muestra a la misión catalógica la salvación total y infinitiva. En forma de que todos somos invitados. Escuchemos. Lectura de la Virgencia de Dios El Señor de los ejércitos ofrecerá a todo el pueblo sobre esta montaña un banquete de manjares subentos. Un banquete de vinos tan dejados, de manjares subentos, merulosos, de vinos tan dejados, de cantados. El abrigarás sobre esta montaña el pelo que cubre a todos los pueblos, el palo atendido sobre todas las zonas. Desde el final de la muerte para Israel el Señor enjubará las lágrimas de todos los pueblos y borrará sobre toda la tierra en los pueblos muertos. Porque lo ha dicho a Él, el Señor. Y cerca de la teología, alegrándonos a Dios de quien eliminábamos la salvación. Es Él, el Señor, el que nosotros esperábamos. Alegrándonos y reposigémonos de su salvación. Porque el amante del Señor se consagra en su derecha montada. El Señor nos prepara una mesa. El Señor nos prepara una mesa. El Señor nos prepara una mesa. El Señor es mi pastor, nada no puede faltar. Él me hace descansar en mis calles, me conduce, alzamos la esquina y repara las fuerzas. El Señor nos prepara una mesa. Me guía por el reto ascendero, por amor de su nombre. Aunque cruzo por las quebradas, no tendrán en mis calles, no tendrán en mis calles, porque amas te sorprende. Tu barra bastó, tu humedad y tu confianza. El Señor nos prepara una mesa. Tú preparas una mesa frente a mis enemigos. Unjes como él en la mesa y mi compadre a vos. El Señor nos prepara una mesa. Tu humedad y tu gracia me acompañan al largo de la vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor nos prepara una mesa. El Señor nos prepara una mesa. Excelente lectura. Lectura de la carta de Apóstol San Pablo a los cristianos presidentes. El apóstol nos da aquí la regla de hoy para todos los que les agradecemos de Cristo y propagando el respeto a todos los hombres. Lectura de la carta de Apóstol San Pablo a los cristianos presidentes. Hermanos, yo sé vivir tanto en las primaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al agua, a tener de sopa como a no tener nada. Yo no puedo todo en aquel que me conforme. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Dios, Dios formará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, sea la cruz de Dios y ahora, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. ¡Ahí es municipalities, y ahora, amén. Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Padre de todos los señores es tu reino Y lo vive en tus corazones Para que podamos valorar la esperanza A la que hemos vivido y amamos Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Amén. Amén.